¿Qué es lo que te ha dicho? ¿Qué es lo que te ha dicho? ¡Y te lo sacas! ¡Oh, Dios mío! ¡Déjame vivir! La liberación de Roma ha empezado. Tendrán que dar cuentas un día. Te debo la vida. Y la dedicaré a luchar por esta causa. ¡No lo sé! ¡Yo te digo! Solo las aleaciones más puras y las juntas más perfectas. ¡Suscríbete! ¡No! 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 Pero pongo el ejemplo. Ah, eso es ciertamente arriesgado. El porcentaje es demasiado bajo. Señor, puedo pagar. Necesito, tengo dinero. Dame dinero. No sé por qué. Las cuentas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se me está haciendo un minuto muy largo, eh. Total. Bueno, yo lo seguiré haciendo después, eh. ¡Ale! 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 ¿No me...? ¿Todavía no, no? Vale. Venga, hasta luego. Mira, toda por culo vamos a hacer coleccionables Espérate Espérate Quiero ver una cosa, o sea, hay coleccionables que por cojones no hacen falta. Quiero ver una cosa, o sea, hay coleccionables que por cojones no hacen falta. Quiero ver una cosa, o sea, hay coleccionables que por cojones no hacen falta. Pero la cosa está, vale, que quiero saber que ya puestos quiero saber que es lo que hace falta y lo que no. A ver quién va al banquete. Chica, escúchame, enhorabuena, trabajas poco y lo poco que vas a trabajar es para ir a un banquete, o sea... ¿Cómo estamos? Pues... bien, 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 bien. Investigando qué es lo que vamos a hacer, lo que... a ver, lo que... lo que podemos hacer es... Las... eh... los glifos. Que aquí no son... Hacemos los glifos solo. O hacemos solo las misiones, también es una opción. Todo lo que tenga historia. Vamos a... a ver, aquí tenemos uno que va a ser facilito. Eso es lo que quiero saber yo, si los glifos dan vídeo o no. Si no dan vídeo, le van a dar por culo. Si dan vídeo, lo hacemos que tampoco molesta, ¿sabes? Sí, no le van a dar por culo. ¿Qué te doy a llamar? Supongo que podría estar hoy. ¡Canto! Estoy cantando y mi rando es por fila de esas ratas. Es un bonito mujer. ¡Vate! Es un bonito mujer. Vamos a ver Porque por ejemplo Creo que Que si en el 2 Si que tiene Cosita El tema de El tema de las plumas Pero aquí creo que no No, no lo he leído Pero Si me dices Más o menos Si tiene que ver con personas O cosas así Me puedo hacer a la idea Porque has tenido muchos líos Con este tema Vale, pues Me hago la idea La perfección No tiene precio Bueno, en realidad Si lo tiene Y es altísimo Ah, vale Eso es un normal Es una puta mierda Tío Lo único que te puedo decir Es que Que no hagas Ni putísimo caso Pero No es tan fácil Y ya lo sé En laicha Si No es tan fácil Que no veo ¿A ver? No se puede. ¿A ver? ¿Cuánto te da el fondo? Lo leeré tranquilamente, no te rayas. Aparte de que me puedo hacer a la idea. No, tienes que hacerlo. No, pero no, pero no, y tengo que hacerlo por una de las cosas. Y lamentablemente. No, y ya está. No. Vale. No, pero no, no, pero, pero... ¡Gracias! ¡Gracias! Has salido del sistema. ¿Dónde estabas? No sé. ¿Es alguna memoria fragmentada? Estoy perdiendo el control de la frontera entre el ánimos y tu mente. Deberíamos parar. Estoy bien. Vamos a continuar. Cargando. ¿Qué? Dominando todo no funcionaban pero gobernaban desde lo alto. ¿No hay botón? ¿No hay peor botón? ¿O qué? Daré por hecho que se refieren a reyes, ¿no? O campesinos. También puede ser campesinos. Si, no, si. Pero entonces no sería dominando todo. En plan, no sería... ¿Sabes? En mi opinión. No. 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 Sonidos. A ver, pensemos Dominando todo no funcionaban Pero gobernaban desde lo alto ¿Templario? ¿Templario? O sea, ricos ¿Templario? Puerto Rico Hay realeza, ¿no? Veo una división de clases en las imágenes Yo diría que hay que elegir a los que llevan el estilo de vida templario ¿Templario? Hay uno que se está limpiando la bota A ver, la bota no le está limpiando, ¿eh? Le está quitando callos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Creo que están haciendo llaves ¿O es rollo comida? Es que el tío detrás tiene como un este de llave A ver, primero de la fila de arriba Tercero Luego el cuarto Yo me fío muy fuerte de Paula ahora mismo El tercero de abajo Y el quinto Eres la hostia, Paula ¿Cómo mierda? ¿Cómo? Alejandro de... Yo ya tengo otro mago en esto, ¿eh? Alejándose de la soberanía Y de su frente cruzado El pueblo Da dos pasos adelante Soy negro ¡Puta! ¡Mata al rey! ¿Cómo coño? ¿Puta? A ver, hijo Si no me dejas dar dos pasos literalmente ¿No coño? ¿Las negras? Creo que si alguna pieza hace algo distinto No me deja ¿Es que no me deja dar dos pasos? No, o sea, el pueblo Digo yo que se refiere a los peones ¿Varón? ¿Los peones? ¿Los peones se pueden mover aquí? ¿Será alguno? Ah, vale Es uno concreto Por lo que sea Cada vez son más conscientes De nuestra existencia Ya no podemos confiar En el derecho divino De la aristocracia Para mantener el control Necesitamos un nuevo sistema Algo mucho más útil Cargando Zona en cuarentena Cuarentena levantada Pondré los archivos de vídeo de 16 Espero que empiecen a tener sentido Cuando liberes cada uno Pues está guapo Me ha gustado Pues por aquí hay otro Te dieron algo Este de vídeo A mí me vale Son puzles Los puzles Siempre están bien Me ha dado un poco Recuerdo de Vietnam Lo del ajedrez Pero Pero Lo del ajedrez Y no podemos Saber Que un milagro Ha acontecido En su sede Y está siendo investigada Durante la última Encaricía Como vieron Todos los bienes Presentes La santa virgen De mármol Lloró sangre Sobre el pan Y ahora Los mendigos Demasiado gordos Y los inválidos No podrán pedir Directamente A nada Claro No podrán pedir Porque se los terminan Los cabrones Se los goben Perdón ¡Burri! 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 ¡Burri!